Hola, ¿qué tal? Soy Gael Nicolás Caballero y tengo 10 años. Bruno, ya estás aquí. Ven, vamos a jugar, ¿va? Dijiste que después de que terminas con tus cosas me ibas a ayudar con las mías. Vamos a la playa a volar al papalote, ¿sí? Ahora no, Santi. Tengo algo que hacer. Voy a salir. Pero es que siempre me dicen lo mismo, que estás ocupado, que tienes cosas que hacer. En cambio, para niñas siempre tienes tiempo. ¿O ya no te gusta jugar conmigo? Santi, es que de verdad me tengo que ir. ¿A dónde te vas? ¿Te vas de la casa? Sí. ¿Pero por qué te vas? ¿Acaso yo no nos quieres? No digas eso. Yo los adoro y pues estas son cosas de mayores. Tal vez cuando crezcas me entenderás. Pero es que yo, yo estoy grande. Explícame. ¿Con quién te peleaste? ¿Con papá o con la señora Fabio? Dime, vamos con papá y lo arreglamos, ¿sí? Es que la verdad hice enojar a la señora Bianca. ¿Y qué le dijiste para que se enfadara? Bueno, ya sé. Vamos con la señora Bianca y lo arreglamos, ¿va? Yo no quiero que tú te vayas. Santi, de verdad no puedo. Mejor córtate bien. No, no te vayas. Por favor, no te vayas. Gracias. Gracias.